Juan llegó a Cancún hace 15 años. Se vino con su familia a buscar una mejor oportunidad de vida. Juan es el dueño de una pyme. Empezó hace 14 años con un pequeño negocio frente a su casa, el cual después fue creciendo y decidió sacar un crédito para establecerse formalmente y rentar un local en el centro de la ciudad. Él actualmente tiene 15 colaboradores y recibe ingresos por aproximadamente 300 mil pesos al mes, de los cuales gasta 100 mil pesos en nómina, 28 mil en seguridad y previsión social, 90 mil de los alimentos que necesita el restaurante para preparar la comida, 20 mil pesos de renta, 10 mil pesos de crédito, 10 mil pesos de agua, luz, teléfono, internet y gas. En total, 258 mil de gastos de los cuales tiene que pagar 12 mil pesos de impuestos sobre la renta, quedándole 30 mil para llevar a casa y solventar sus gastos familiares. Hasta este año, Juan podía mantener su casa con su esposa, dos hijos y ayudar a sus papás, al igual que a sus 15 colaboradores, que indirectamente mantenían a más de 60 personas. Todo parecía ir bien, pero en marzo de este año, cuando empezó a correr la voz del coronavirus, los clientes empezaron poco a poco a dejar de ir, por lo que esta vez sus ingresos fueron de 100 mil pesos. Juan negoció con sus proveedores para pagarles después, para poder cubrir con ese dinero la nómina, pagar el crédito y gastos fijos. Además, el gobierno, a pesar de la situación, cobró los impuestos anuales sobre la renta por 80 mil pesos. Ese mes, Juan no ganó nada y tuvo que sacar de sus ahorros y poner el dinero faltante, ya que las ventas no fueron suficientes. A finales de marzo, las ventas eran cero, y a principios de abril tuvo que cerrar. Juan, con mucha tristeza, mandó a sus empleados a la casa y bajó la cortina de su negocio. Él sigue obligado a pagar la renta de su negocio, los salarios, gastos fijos, y ya trae una deuda de dos meses con sus proveedores. Hoy, sus deudas están cerca de llegar a los 500 mil pesos. En su vida familiar, no alcanzó a pagar la escuela de sus hijos, y muy probablemente, tampoco la renta de su casa. Sus colaboradores ya no podrán volver a la empresa, y sus familias perderán su fuente de ingreso. La persona a la que le rentaba el local, esa renta era su única fuente de ingreso. Y hoy, tampoco sabe qué hacer ni cómo va a pagar sus gastos. Sus proveedores perdieron un cliente, y así como él, miles de esas empresas nunca volverán a abrir. Las personas son quienes forman las empresas. Todos estamos conectados. Así como los colaboradores de Juan, muchos se quedarán sin trabajo, y no tendrán dinero para ir a comprarle a pequeños comerciantes. Esto es un ejemplo de un restaurante de 15 personas. Ahora multiplica esto por 50, por 100, o por mil. México, despierta. Los pequeños empresarios somos personas. Somos emprendedores que tenemos familias y representamos muchos años de esfuerzo y dedicación. Señor Presidente, las empresas las hacemos las personas. Y también somos mexicanos. El CCE representa a 30 cámaras empresariales y sus empresas afiliadas a más de 230 mil colaboradores. Gracias. 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 Gracias.